Hola a todos, soy Carolina Novoa, autora del libro El cuerpo grita lo que las emociones callan. Y les quiero decir que este libro ya está disponible en todas las librerías y tiendas en línea del país. Así que los invito a que compren este libro, que es una alternativa a mostrar la enfermedad de una manera distinta. Explicar que la enfermedad es un llamado de nuestra alma y de nuestras emociones a que sanemos. Los invito entonces a comprar. Un fuerte abrazo. ¡Gracias!